Hey que tal, bienvenidos a la sección de noticias del canal, hoy vamos a revisar las noticias más relevantes que recibimos el día de ayer con el Pokémon Presents Y como siempre, info de merch, GO, UNITE, TSG y lo más importante, toda la lista filtrada de los Pokémon que volverán para el DLC de Escarlate y Púrpura Pero antes de empezar, no olvides suscribirte para más noticias, teorías, curiosidades, guías y mucho más del mundo Pokémon Y considera serte miembro del canal por solo un dólar al mes para poder apoyar a este proyecto y tener los emojis exclusivos Todos los links y mis redes están en la descripción, pero sin alargar más esta intro, empecemos con... Gracias a Pokéxperto tenemos este nanoblock de recuaza de 1790 piezas, obviamente va a ser un martirio armar todo esto, wow Piezas pequeñísimas, estilo Lego, mira, esa larga, ok, no lo pueden ver bien, pero ahí está, es un long boy, muy larguísimo esta recuaza Y su cara da un poquito de miedo, pero... Uy, sí, qué miedo esta recuaza, pero bueno, eso es lo que tenemos de merch por el día de hoy Y vamos ahora a esta noticia que es que Pokémon Shanghai publicará un corto llamado El viaje de soñar juntos el 28 de febrero, que dicho sea de paso es el día de hoy Pero se desconoce si se publicará aquí en Occidente Y nada, aquí tenemos esta imagen que sale a varios Pokémon Está Mewtwo, está Lapras, Latias, Latios, Sylveon, es un Lick and Rock si no me equivoco Sarina, algunas Pokéball, Psyduck, esta es Ibelta, le imagino Pikachu Charizard, y aquí está el niño que sería el protagonista Junto con estas consolas, una Game Boy Advance junto con unos cuantos cartuchos Esta es Blue y Cristal, ¿será?, o plateado Una DS, una DS Lite, no, es una 3DS, una DS normal y una Game Boy Color Y los respectivos cartuchos, pero bueno Veremos si durante estos días recibimos noticias de cómo ver esto en este lado del mundo Igual seguro que en alguna página de medios no tan legales la vamos a encontrar Pero eso, es Pokémon el viaje de soñar juntos Ahora vamos a un poco de noticias del TCG Estas son cartas promocionales de campeones de torneos de Tailandia Reveladas para la serie de Pokémon Escarlata Imagino que serán cartas de premio Tenemos esta de Corea de Inmiraidon con una medalla A los iniciales de Paldea, Espiratito, Fuecoco y Quaxley con una... Ah, esta es la medalla y hay plata, ¿ok? Y la medalla de bronce es Pikachu, ¿ok? Ok, entendí Van a ser los premios para los ganadores del torneo de Tailandia, ¿ok? Y también tenemos esta carta promocional del torneo oficial del Pokémon 3D de Indonesia Como es una carta promocional, imagino que te la darán solo por participar Y tenemos aquí a Pikachu con otras iniciales Y aquí está bien bonita, la verdad Me parece que esta es el Cabo Poco en el juego, en la casa de inicio Donde comienza la aventura en Paldea Y bueno, también tenemos la carta de Pikachu EX del Starter Set Pikachu EX y Paumot, ¿ok? Va a haber un... Paumot y Pikachu harán un dúo para un Starter Set Pero bueno, Pikachu EX obviamente no puede faltar Lo bueno es que las cartas EX evolucionan, creo O vienen de evolución, pero Pikachu es la excepción ¿O habrá un Raichu EX que evolucione de esta carta? Ya veremos Ahora pasamos a Pokémon GO Y ya sabemos que hemos recibido muchas noticias importantes con respecto a Gimigool y Goldengo Y con Pokémon GO, Home y Sleep Pero bueno, vamos a lo que tenemos el día de hoy Que es una nueva imagen de la tienda de Pokémon GO Tenemos gafas y gorro de Gimigool Pues las gafas están chidas O sea, se ve divertido El gorro pues se ve raro con las antenas Es lo que tenemos el día de hoy Y tenemos también estos stickers de Gimigool de Pokémon GO Está Gimigool haciendo ciertas poses Y esto de acá, no sé qué es ¿Será como unos libros o algo? Unas hojitas me parece Unas partículas Y estos son nuevos recursos que se han añadido al juego Tenemos aquí el incienso de Gimigool Esto es para guardar las monedas me parece El tema de fotos, Gimigool Y más actualizaciones para fotos Y bueno, Goldengo Y ahora vamos a noticias de Pokémon Unite Sabemos que Zacian ya se añadió del juego Y me parece que está gratis con el código que dieron Pero bueno, tenemos ciertas skins que se han añadido Tenemos esta de Zacian con un traje de Gala y un sombrerito Esta Sableye con un traje de Buffon Y Clefable con un vistidito Pero eso no es todo porque también tenemos un skin de Gudra Igual un traje de Gala digamos Pero en color rojo Uno de Lapras Que no le encuentro forma Como una dama supongo Y por último está Wigglytuff con este sombrerito Y un listón en el pecho Y ahora vamos a hablar sobre el anime Ya que se ha revelado este nuevo personaje llamado Frit Y su compañero Capitán Pikachu O Pikachu con sombrerito Para los que juegan Pokémon GO Me imagino que este será el tercer protagonista Un personaje recurrente Pero ya vamos a hablar de eso Porque también tenemos información de la trama del nuevo anime Después que termine la aventura de Ash Aquí tenemos Arte Oficial de Capitán Pikachu Parece que es un poco más serio supongo Obviamente al fin ya Pikachu seguirá siendo la mascota Y antes tenemos imágenes de futuros episodios Vemos que el equipo Rocket va a reencontrarse con todos sus Pokémon Con Yamas, Ikei, Woobat, Jan Mega Y todos los más de Junova y Kalos Recuerden que ciertos Pokémon como Chaimeko, Cagmia, Arbok y Wisin Los liberaron Estos son los Pokémon que dejaron con el equipo Rocket Así que pues eso Imagino que será su último gran intento para atrapar a Pikachu Ash que se encuentra con Latia Zara directamente Y el arco iris que es Recuerden que habíamos visto eso de que el Pokémon que todos estamos esperando A lo mejor será un encuentro entre Ash y Goho ¿Y lo atrapará? ¿Pelarán con él? Algo pasará ahí para el final de la aventura Pero ese Pokémon tiene que ser Goho Así que Y tenemos esta nota de prensa Dice El profesor Pokémon Frit y el Capitán Pikachu Ayudarán y combatirán junto a la pareja protagonista de la nueva serie Liko de la región de Paldea y Rod de la región de Kanto Nombres de la versión española de la serie Que eran Lika y Rod y se supone en japonés Dice Lika y Rod vivirán apasionantes aventuras A lo largo y ancho del mundo Pokémon Mientras se van desvelando los misterios del colgante de Liko Y de la Pokémon de Rod O sea que parece que se va a mantener la mecánica de viajes Que van a ir por todas las regiones Haciendo diferentes tipos de misiones o aventuras Y el Capitán Frit Parece que los va a acompañar Así que tenemos el título de protagonistas Por lo que veo Ok, interesante Vamos a ver que Bajo qué premisa viajan Ya que Ash y Goho eran investigadores Así que Vemos como que nos depara el nuevo anime Que debería estar estrenándose a mediados de abril Así que Falta poco para decirle adiós a Ash De una vez por todas Desgraciadamente Y se declaraciones de Taito Okura Vicepresidente de marketing de la Pokémon Company Durante 27 años Pikachu ha sido sinónimo del grupo Pokémon Y queremos que este queridísimo Pokémon Siga ostentando una presencia relevante En la serie de dibujos animados Y continúe siendo un icono de la marca Así que ya lo tienen Pikachu seguirá siendo la mascota Por un largo largo tiempo Mejor dicho De manera indefinida Ya que lo tenemos ahora como Capitán Pikachu Va a ser el logo del Pokémon Day siempre Ahora lo tuvimos en la Estera Raid Si bueno Él es el compañero eterno de Ash Así que Pikachu seguirá siendo la mascota No se preocupen Nadie lo va Nadie lo va a reemplazar A ver Ahora vamos a hablar de Escarlate Púrpura Al fin Seguro es lo que a la Mojira Les importa acá Pero bueno Es lo que ya hemos visto La revelación de Ondulagua y Ferroverdor Que por cierto Si todavía no lo tienes Puedes suscribirte a este canal Para hacer raids conmigo en vivo Para atenderlos Ya que haremos raids Bastante seguidos En lo que dure el evento Que me parece que todavía Se harán un par de semanas Así que no se preocupen Si no lo tienes Entra en mis streams Y lo podrás atrapar Y bueno Esta es la imagen De las raids Ondulagua Vendrán entera agua Y Ferroverdor Entera psíquico Al final Si se cumplieron Las filtraciones De los tipos Durante mucho tiempo Se especuló Que sería El Ondulagua De tipo agua o fuego Pero justo un par de semanas Antes salió la filtración De que sería agua y dragón Así que pues Ahí está Y bueno De Ferroverdor Creo que nunca hubo duda De que sería agua Pues sería planta psíquico Por el nombre De su ataque y cojas Así que Ahí están Nuevas formas paradox Añadidas Este último día Ahora hablemos De un poquito más Del DLC Esta es la primera parte Del DLC Anunciada Tenemos aquí a Julián y Florian Los protagonistas Junto a estos Dos nuevos personajes Si no me equivoco Esta chica Se llama Carmine Y el otro De verdad no recuerdo El nombre Pero están junto A estos nuevos Pokémon Que es Ogrepong Y el perro El macaco Y el ave Para los que tenían dudas Este Estos Pokémon Están basados En la leyenda de Momotaro Ya saben el niño Quien la ha sido Honduras Y junto a un perro Un mono Y un ave Van a hablar Con ciertos demonios Y supongo que el demonio Será el Ogrepong Me imagino que nosotros Representaremos a Momotaro En esta historia Dicen que serán legendarios Otros dicen que serán Una segunda tanda de iniciales Yo creo que serán legendarios O más bien como singulares Ya que Parece que tienen cierta responsabilidad Con el lugar A donde vamos a ir Que dicho sea de paso Es otra región Que se llama Kurakami Si no me equivoco Así que bueno Esperemos recibir más información Del lore A lo largo de estos meses Y obviamente Lo vamos a cubrir En este canal Y también tenemos La segunda parte En el DLC Que dicho sea de paso Estos personajes Carmine Si no me equivoco Son hermanos También aparecen Aquí Y son estos de aquí Y aquí estamos Bueno Florina y Juliana Que serán estudiantes de intercambio Visitando la Academia Blueberry Algo curioso Es que la Academia Digamos Las de Paldea Se llaman Uva y Naranja Incluso en inglés Es un Uva y Naranja No son Orange ni Grey Pero en este caso Esta Academia Se llama Blueberry O sea no No está traducido Lo que quiere decir Que debe ser Como que una Academia Extranjera Una Academia ligada Pero fuera de Paldea Me imagino que en este mismo lugar Kurakami O quizá no Ya que Según vimos en el trailer Es un lugar que está Bajo el mar Así que pues Veamos que aventura Nos deparan aquí Me imagino que será Una Academia mucho más grande Que la de Paldea Porque ahí no hay mucho Que hacer además De la biblioteca Y las clases Así que eso Esperemos que nos depara El futuro de Paldea Y bueno Si es que hacen La precompra del DLC Que dice Si no me equivoco Será hasta Octubre Van a recibir Un nuevo set de uniformes En este caso De Escarlata Serán estos de la izquierda Y de Púrpura Los de la derecha Así que ahí los tienen Y no solo eso Sino que van a recibir Un Sword Art de Hisui Junto con el DLC Que tendrá El movimiento Happy Hour Que si no me equivoco Es el movimiento de Meowth Que te da más dinero Tendrá el telatipo Oscuro O siniestro Y en la marca Charismatic Y bueno Como dice acá Si compras el DLC Hasta el 31 de octubre Recibirás un código aparte Para recibir este Pokémon Pero aquí es la única forma De conseguirlo Obviamente viene en Cherish Ball Porque es un Pokémon de evento O Gloria Ball Por si es que les interesa Este Pokémon de evento Para su respectiva colección A ver Ahora Esto es el lanzamiento Del DLC De las dos partes Que se dividirá En la primera parte De Atilmas Que sería la máscara Turquesa Y de Indigo Disc O el disco Indigo En la primera parte Será sobre esta región Kurakami Que parece una región Inspirada en Japón Lo cual es raro Ya que Solo la primera Hasta la cuarta generación Es de Japón Y tenemos aquí El Ogre Pound Si no me equivoco Se llama así Y para la segunda parte Tenemos a Terápagos Al fin El tercer legendario Fue revelado Se parece Más o menos A lo que se había especulado Aunque se ve muy Muy tierno Muy dócil Pero ya Si sabemos que Necrozma y Ternotus Tuvieron otra forma O otras formas Es probable que este Pokémon También tenga una forma Un poco más monstruosa Un poco más amenazante Así que ahí está Igual Estos DLC Según la fecha Que sale en la eShop Va a salir muy Pero muy tarde Si no me equivoco La primera parte Va a salir hasta Noviembre o Diciembre Y la segunda Va a salir A los principios Del próximo año Pero igual Aquí dice Otoño e Invierno Así que no sé A quién creerles Si es toda la fecha Del eShop Pero igual Debe ser simplemente Para guardar fechas Pero Lo real según esto Debería ser Más o menos A finales de Octubre Y luego En Diciembre Así que Bueno Ahí lo tendremos Quien sabe A lo mejor no sea así Pero bueno Igual cualquier información Ya saben que la vamos a cubrir En este canal Así que Estén atentos Y no olviden suscribirse Aquí está Ahora vamos a ver Con los nombres De los nuevos Pokémon Que entrarán En este caso El Pokémon De la máscara turquesa Se llama Ogre Pong Algo curioso Yo pensé que este Pokémon Estaba como que levitando Pero este de aquí Es su cara Fuera de la máscara Si fijan Su cara parece un poco La de Glimora Imagino que este Pokémon También tendrá dos formas Una con y sin máscara Así que eso Será activo planta Definitivamente Quizá también planta siniestra Como Salud Bueno ya lo veremos Ogre Pong El Pokémon demonio Supongo O el paralelismo Con la leyenda de Momotaro Ahora tenemos a Terápagos El tercer legendario Al fin revelado Y como digo Este Pokémon Definitivamente Va a tener otra forma Igual es curioso Como su caparación Tiene como que Todos los tipos Aquí marcados Lo que me da que pensar Cual será su mecánica O su habilidad O cual será su distintivo A lo mejor puede cambiar El tipo en cualquier momento Cambia de tipo siempre Tendrá un super muta tipo Ya lo veremos Y quizá por eso Merfear a un muta tipo Para que este Pokémon Tenga el verdadero muta tipo Y cambiar siempre Al atacar No lo sé Quien sabe Ya lo veremos O quizá al recibir un ataque Los dos DLC De Pokémon Escarata y Fruppura Añaden más Pokémon Al juego Ahora vamos a revisar Esto un poquito más adelante Vamos a ver Toda la lista revelada De los Pokémon Que han sido Bueno, filtrados En verdad Que volverán En el parche Muy bien para el DLC Ok Gracias a Matt Yucana Tenemos esta observación Que dice Así como en Espada y Escudo En la versión 1.2 Game Freak borró Entradas del Pokédex De Pokémon Que ya estaban en el juego En lugar de esconderlas Incluida la lista Completa de Pokémon Que iban a regresar En el DLC Por ejemplo Yagma El tema es que Han hecho lo mismo Ahora en Escarrate Púrpura Han borrado del juego Nombres y entradas Que ya estaban Pero si pasa lo mismo Quiere decir que Estas entradas de Pokémon Que han borrado Definitivamente Van a volver en el DLC Porque eso fue lo que pasó Y Matt Yucana Nos da más información Que dice Notablemente En Escarrate Púrpura Todos los Pokémon De juegos pasados E iniciales Volverán Todos los Starters Menos los de Junova Sin incluir a Samurot Ya que Samurot Volverá por su forma de Hisui Pero Snipey Y Tepic Y sus líneas amulativas No van a volver Quien sabe por qué Los odiarán No lo sé También aquí Le pregunta algo En respecto a esto Dice Solo por curiosidad Cuando Game Freak borró Las entradas del Apokédex De Espada y Escudo ¿Cuántos de estos Pokémon Volvieron y no volvieron En el DLC O todos volvieron Y Matt le responde Que todos los Pokémon Borrados de Espada y Escudo Volvieron en el DLC A excepción de Magirna Que ese Pokémon Lo ocultaron Pero al final Fue añadido con el DLC Así que Probablemente en la lista Que vamos a ver en este momento Todos los Pokémon Volverán sí o sí Así que vamos a revisarla Pero antes Vamos a darle una revisada A los Pokémon Que les mostré Que es el Ave De Sandipity El Munkidori Y Ogrepan Y Okidogi Además de Terápagos Que los tenían poco guardados Verso cuál les gusta más A mí definitivamente De Sandipity Es interesante El juego de nombres Que tienen Ya que Al ser como De una fábula de niños Tienen estos nombres Chistosos digamos Que serán como Cos de palabras En japonés a lo mejor Pero bueno Ya lo analizaremos Mucho más adelante Ahora vamos A lo más importante Que tenemos aquí La lista de Pokémon Que volverán Pero gracias a la web De Pokéos Tenemos una vista Un poco más bonita Y organizada De los Pokémon Y vamos a revisarla Pero para que lo vean bien Me voy a poner a un lado Así que Ahí los veo Ahí estoy yo Y vamos a subir Rápidamente vamos a ir Ya que son 5 páginas Y son 223 Pokémon Vamos a checarlos rápidamente Que son Bulbasaur Ivysaur Vinasaur Squirrel For Turtle Blastoise Inserté Pokérap Eikens Arbok Sansru Sandlash Clefairy Clefable Bulbix Ninetales Odich Gloom Maiploom Polywag Polywag Polywrath Vespert Whippingbell Victreebel Tentacle Chiodude Graveler Golem Dodo Dodrio Seal Dugon Execute Executor Hitmonlee Hitmonchan Coffin Whisin Raijon Raidorn Horsey Sidra Electabus Magmar Lapras Porygon Snorlax Para Canto Y para Ioto Tenemos a Chikorita Bailiff Meganium Syndaquil Quilaba Typlosion Y su forma de Jesui Totodile Croconaw Feraligator Centred FireRed Hoothoot Noctowl Spinarak Aria 2 Chinchou Lanthorn Clefa Belosan Polito Apon Yakma Gligar Snowball Rambul Slugma Makargo Swinop Palazwan Skarmory Skarmory God Forygon 2 Smaragol Tyrod Hitmontop Lekid Magby Trico Grobile Sceptile Torchic Combos Game Blaziken Mudkip Marstall Swampert Puchillena Mayriena Loftat Lombard Ludicolo Seedot Y Nusleef Y entramos a Joen Shiftry Nosepass Puzzle Minum Volbit Loomis Trampage Vibrava Flygon Corphish Crodont Fibas Milotic Duskull Dusklops Chimeco Veldung Metan Metagross El mejor Sudo Papu Ha vuelto Y ahora entramos a Sino Tortwick Grotl Torterra Chinchar Monferno Inferno Piplop Pirmplop Empolion Granidos Rampardos Shilton Bastiodon Ambipon Chingling Munchlax Rhyperior Electivire McMortar Yanmega Gliscor Gliscor God Mamosway Polygon Z Probopass Dos Noir Blitzels Epstrica Drillbur Escadrille Timbur Y Gordor Y con eso ya tenemos la primera entrada de Junova Y seguimos con Conkledur Sewaddle Swaddle Libani Cotoni Whimsicott Uy, el de los mejores soportes, eh Scragic Scrafty Minchino Chinchino Solosis Duosion Runiclus Decklet Swanna Joltic Galvantula Lidwick Lampet Chandelier Mienfu Mienxiao Colet Golurk Bullaby Mandibus Y con eso ya entramos a Kalos Espor Miaustic Inkey Malamar Y eso fue todo de Kalos Eje Ahora para Lola Tenemos a Rowlet A Dattrix A Decidoy Y su forma de Hisui Están Litten Torracat Incineroar Poplio Brion Primarina Pikipek Trombik Tucannon Grabbing Charjabug Beakabult Cutiefly Rainbow Bee Dewpider Y para la última página Seguimos con Araconic Comfy Minier Yangmao Hakamou Como Y ahora seguimos con los pokémons de Galar Que son Cramorand Mincery Alcrimmy Morpeco Duraludon Y para Hisui Están Weirdir Cleavor Ursaluna Vasculion Snizzler Overquill Y Enamorus Y bueno de los pokémons que ya sabemos que tenemos que son Okidoki Thresandipity Monkey Dory Ogre Pong Y final Terapagos Igual recordemos que los legendarios igual de todas maneras van a estar porque ya están en el código del juego Así que tranquilos lo van a poder pasar por home Estos son pokémons que de alguna manera saldrán en el DLC y en estos lugares aparte Así que hay mucho más de lo que no estamos viendo Ya que como digo los legendarios estarán Ya están en el código así que los obtendremos de alguna manera por raids O simplemente rezándolos de home a paldea Así que Y pues creo que eso sería todo Cual para ti ha sido el pokémon que más te gusta ver volver Para mí creo que Metagross es el que más me llamó la atención Ya que hacía falta Es un pseudopapu que me gusta mucho Así que Eso Espero poder leer todas tus opiniones abajo en los comentarios Y sin nada más que añadir Suscríbete ahí para más noticias, guías, teorías, curiosidades y mucho más del modo pokémon Y haz clic ahí para ver un video especial para ti Y cuéntame que otro pokémon te gustaría volver para Scarlet de Púrpura Espero poder leerte en los comentarios Y yo con esto me retiro